Oh, entre tú y yo Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Si terminamos más, eso fue porque quisiste La vi después y lo demás es un chiste Fuiste la que elegiste Tu destino viste que perdiste Y la otra duerme donde tú dormiste Y lo que pasó, pasó, ya pasó para el pasado Perdón o algo menos el pecado Los minutos pasan y yo paso con ellos Allá donde te quedaste con la soda huevo Espresea, dale, espresea Y ya no estamos con otra mujer mega aldea Espresea, dale, espresea Que pocos son los quequen y muchos que temen la aldea Espresea, dale, espresea Ya que por mañana lo dejo y que te lo llevo, ma Espresea, dale, espresea Ahora estoy celosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Dale, presea, que ya no estamos con otra mujer mega aldea, dale, presea, dale, presea, que pocos son los kikis y muchos detenían la aldea, ¿sabes? Presea, dale, presea, es que pa' mañana lo dejo y que te lo llevo, amá. Presea, dale, presea, ahora estoy felosa porque otra me desea. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. 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 Indiscutiblemente, debaste de la blanco, homenageando a Puerto Rico, vuelco al clásico. En el TNT con Tommy, pa' corazón yendo con la melodía. Mariano Consulte, D-Way, Randy. Entre tú y yo. Mariano Consulte, D-Way, Randy. 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 Gracias.